en cuanto a estas caminatas que usted ha tenido en diferentes travesías por nuestro país han solido como perderse o que han tenido alguna situación con camarógrafos compañeros que le acompañan que se lesionan si es digamos que tenemos 20 años al aire así que son muchas las cosas que pasan no solamente a nuestro equipo de producción sino a nosotros mismos yo he tenido un par de descompensaciones de insolación que son brutales insolarse es impresionante una de ellas fue en los cerros Mavicura en Guainía subiendo uno de los de los cerros el ascenso estuvo bien pero desde arriba ya me sentí un poco mal insolado ya habíamos acabado el agua era mediodía un sol de 35 37 grados y en el descenso la pasé realmente muy mal es tan seria la insolación que uno puede terminar colapsado e infartado así que son situaciones a las que hay que prestarles atención y mucho lo mismo me ocurrió en Tairona en las caminatas hacia pueblito igual me insolé y fue complicado fue dramático he tenido mal de montaña en Cusco también y el mal de montaña también es algo muy serio a lo que hay que prestarle mucha atención y por supuesto a nuestros camarógrafos y equipos muchas veces se caen o que de un caballo que de una cosa terminan lesionados por el peso de los equipos sí pues evidentemente que hoy por hoy y gracias a la tecnología que las cosas han disminuido su tamaño y mejorado su calidad así que hoy viajamos con equipos ligeros pero igual hay que prestarles mucha atención y esa atención a veces hace que uno pierda atención en uno mismo y se produzca algún accidente claro que sí este tipo de situaciones se ha dado ya por primera decir primera vez que iban y se insolaron o varias veces habían estado en calores extensos ya habíamos estado claro correcto ya habíamos estado porque pudo haberse dado Juan Carlos es que no todos los días son iguales en la montaña no todos los días son iguales realmente uno es más en un mismo viaje uno un día puede estar absolutamente cansado de dar solamente 30 pasos y al día siguiente hacer 10 kilómetros y sentirse bien entonces todos los días en la montaña son muy distintos y son el producto de muchas cosas de la alimentación, del sueño que tuve el día anterior, del cansancio corporal, de la acumulación de ese cansancio del estado de ánimo, de la climatología hay muchos factores que influyen en el día a día de un montañista así que no se sabe cuándo uno va a tener un mal día así es, ¿cuál es la región más agreste? el municipio, el departamento por las caminatas que se han metido ¿cuál ha sido el más complicado? y que usted de repente lo piense una y otra vez para subir allá o ir hasta allá o meterse a un lago, qué sé yo todos los lugares tienen su grado de dificultad así que como decía algún gran escalador, cada uno tiene su propio Everest de repente para alguien subir el Neobal Tolima es sencillo pero de repente para otro subir Monserrate puede ser un infierno así que yo digo que la dificultad de un lugar está en las capacidades que uno tenga para afrontar las dificultades mismas que ofrece el terreno para mí algunas caminatas en el Meta en Arauca, en Guainía, en Guaviare han sido muy fuertes porque las condiciones de humedad y de calor de la región son muy fuertes son muy pesadas caminar con 90% de humedad es muy difícil realmente se suda todo el tiempo y en algún momento el cuerpo se deshidrata así que hay que tener algunas precauciones entonces caminar estos departamentos es complejo me gusta más seguramente o me siento más cómodo caminando la montaña o el páramo el frío como que me viene mejor un poco el calor me viene peor así que trato de ser cuidadoso y esto finalmente lo va aprendiendo uno de uno mismo con el transcurso de los años pero pues hay caminatas bellísimas pero que uno las puede padecer un poco por las condiciones así es y sortear animales ¿le has pasado también? sí, 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 hemos tenido experiencias muy interesantes con muchos animales desde delfines rosados en el Amazonas con los que tuvimos la oportunidad de nadar y los vimos muy de cerca y los podíamos tocar y jugar con ellos un poco en su ambiente natural hasta besar en la boca un caimán blanco esto fue por ahí en México muy pacífico decían ellos pero pues la verdad es que es aterrador tener un animal de 5 o 6 metros con una cabeza pues que supera un brazo de uno y él empieza a abrir la boca y allí uno se tiene que acercar o se puede acercar le termina dando un beso en la boca al caimán y él allí con su boca absolutamente abierta y con dientes que son aterradores o he tenido la oportunidad de bucear en lugares como Roatán en Honduras con tiburones y eso es otra de las experiencias más bellas que uno puede tener en la vida bucear con tiburones es absolutamente fascinante y pues como esto muchísimas experiencias solamente la isla de los micos del Amazonas es espectacular tener todos los micos alrededor que no dejan ni grabar se montan encima de todo lado son muy curiosos la verdad es que son experiencias lindas sí, sí, sin duda y en cuestión de peligro con los animales ¿se les ha presentado alguna situación? sino también para la gente de producción ¿se han visto en peligro con los animales? sí, sin duda en alguna ocasión grabando en el Parque Hacienda Nápoles nos quedamos allí en la noche y estábamos haciendo un paso de cámara conmigo el camarógrafo estaba a unos 100 metros 80 metros mío y de repente de un lago sale un hipopótamo y se hizo justo al lado de mi camarógrafo pero al lado obviamente nosotros teníamos una forma de comunicación yo trataba de decirle que se quedara absolutamente quieto que no fuera a correr es muy difícil huir de un hipopótamo un hipopótamo pues puede correr a 30, 40 kilómetros por hora así que no vas a salir bien librado de eso claro y el hipopótamo alcanzó a tocar el tripo de la cámara lo tambaleaba estaba muy curioso curioso obviamente y es una situación de altísimo riesgo recordemos que el hipopótamo es el animal africano que más muertes produce justamente así que es un animal de mucho respeto y pues una cosa es verlo de lejos y otra cosa es ver un animal de media tonelada al lado de uno empezando a jugar con el equipo de uno así que esa dentro de algunas seguramente experiencias que hemos tenido que son al final interesantes al final divertidas porque las cuenta uno con algo de gracia pero que en el momento realmente son de altísima tensión así es y eso tratando pues de animales macro pero también con los chiquiticos los moscos los rodedores también les ha pasado claro hemos tenido algunas tuve una camarógrafa que creo que fue en Isla Múcura por el arcipiélago de Islas de San Bernardo que tuvo una afectación por las picadoras de mosquito al parecer era alérgica ella no lo sabía nadie lo sabía y la verdad quedó era una mazorca era una mazorca esta niña era impresionante como quedó por la picadura de mosquitos pero era todo su cuerpo todo su cuerpo lleno de ronchas fueron ocho días de tratamiento realmente para que ella pudiera salir de esta afectación así que tanto los gigantes como los más chiquiticos pueden producir bastantes cosas que pueden ser muy delicadas así es con respecto a nuestros indígenas colombianos que hay tantas comunidades y que son tan lindas nuestro abrazo para todos ellos en el país que hay que seguirlos cuidando y hay que aprender mucho de ellos sus bebedizos les ha tocado también consumirlos sí, sí, sí tuve la oportunidad obligatoriamente o por curiosidad o porque les toca la música latina en su máximo nivel en una emisora la superior estéreo perfecta para ti la música la música Gracias.